Hola, me llamo Carmelo González y trabajo como guía en el Observatorio del Teide para las actividades que desarrolla Volcano Teide Experience. Las visitas al Observatorio del Teide van destinadas a todos los públicos, pero esta en concreto, especial familia, pues va para un día familiar, donde los padres y sus hijos pueden pasar un buen rato aquí y aprender la ciencia de una manera amena y divertida. Tenemos la posibilidad de realizar talleres donde los niños forman parte activa de la visita, también observamos el sol a través de telescopios donde podemos ver sus protuberancias, tenemos una parte en nuestro centro de visitantes donde podemos ver vídeos y hablar un poco de astronomía y terminamos la visita en el interior de alguno de los telescopios nocturnos que hay en el observatorio para ver un poco cómo funciona. Lugares como este en el mundo no se encuentran mucho y estando en la isla de Tenerife la verdad es que es una oportunidad que no hay que desaprovechar. Aquí les esperamos en el Observatorio del Teide en nuestros días especial familias donde encantados estaremos de recibirles.